Roma, AP, el ministro del interior de Italia declaró que no desea que buques de rescate de migrantes de otros países lleguen a los puertos italianos. 4. Matteo Salvini. El sábado, el buque irlandés Samuel Beckett llegó a Messina en Sicilia con 106 migrantes. Salvini desea evitar más llegadas como esa y que los demás países de Europa integren a los migrantes, escribió, con nuestro gobierno la música ha cambiado y cambiará, en esta nota.